El torneo para tígeres aún no termina, de hecho están por disputar una nueva final ante el Club América pero ya se están moviendo en el mercado de transferencias según la información de prácticamente todos los periodistas o al menos los que suelen cubrir informaciones de fichajes, de rumores, etc. dicen que Juan Bruneta es nuevo futbolista de tígeres el que para muchos es el mejor jugador de la liga estaría llegando a uno de los mejores planteles de la liga justamente que están como ya dije por disputar una nueva final buscando el bicampeonato a ver qué se puede decir, un fichajazo, un jugabrazo increíble más allá de contextos que ahorita los mencionaré también ahí por si gustan quedarse a todo el video más allá del contexto de cómo pueda encajar, de alguna complicación que se pueda tener de un jugador perjudicado, muy claro que seguramente se nos vendrá a la mente sobre todo a los americanistas que vimos su salida ahorita mencionaremos eso también, es un jugabrazo desde que llegó creo que ha crecido mucho futbolísticamente es un jugador que este torneo hizo cosas absurdas, absurdas en el buen sentido no hay mucha lógica, no es normal, no es común obviamente el que un jugador meta 10 goles y dé 11 asistencias en un torneo corto sin siquiera llegar a cuartos de final o sea nada más llegó al play-in ese raro, todo ridículo que se inventaron y hasta ahí llegó con Santos pero lo que hizo fue de otro nivel totalmente o sea es de otro fútbol, de algo muy distinto al fútbol mexicano o muy elevado en lo que es el fútbol mexicano en general desde que llegó lo hizo bien yo a Juan Bruneta lo conocí en Godoy Cruz porque había leído que había un jugador muy talentoso creo que se lo leí, si mal no recuerdo a Nahuel Ferreira que es justamente uno de los periodistas que está dando información de este tema no sé si él le va a Godoy o si cubre a Godoy pero el caso es que lo leí con él empecé a ver cosas de él, empecé a ver partidos y justamente un jugador talentoso pero a mí me parecía un poquito anárquico tácticamente como que se sabía libre y está bien muchas veces esa libertad pero esa libertad dentro de ciertas cosas que hagan beneficiar al equipo y no beneficiarte tú nada más creo que se entiende más o menos el concepto y aparte me parecía de repente algo displicente de repente yo soy el talentoso tampoco tendría que correr demasiado va a Europa, tiene esa oportunidad y en Europa no sé si ahí termina de encajar termina de entender ciertas cosas no le va del todo bien regresa tampoco le va mal obviamente pero a fin de cuentas termina regresando creo que si le hubiera ido extremadamente bien pues a lo mejor de mismo Europa lo hubieran buscado no sé si el mismo Parma o algún otro equipo pero si lo hubiera buscado el caso es que regresa y cuando regresa y viene a Santos ya se ve otro Bruneta ya se ve un Bruneta un poquito más comprometido con el equipo como tal y creo que ahora mismo es totalmente el trabajo para el equipo es un jugador entregado a que esto salga bien porque quiero ganar no tanto quiero destacar quiero ganar quiero ser importante sí pero que esa importancia nos ayude a lograr estos objetivos y a partir de ahí fue increíble a partir de ahí en goles en asistencias en ocasiones creadas en pases clave por partido promedia 4.3 pases clave por partido esta temporada 17 grandes ocasiones creadas tienen una temporada recupera en promedio 5.4 balones por partido porque insisto hizo un clic algo enganchó en él algo le cerró y empezó a ser ese futbolista de no tenemos el balón bueno pues bajo y les ayudo a recuperarlo y voy a meter y voy a correr tengo que trasladar el balón desde atrás Simón échenmelo yo lo traslado desde atrás no le hace tengo que organizar también organizo tengo que ser el gran creador es mi especialidad dénmela dénmela yo desde aquí o te mando el trazo largo desde atrás o desde ahí generar obviamente ventajas o desde aquí en la media punta intento crear todo lo que se pueda crear pero también tengo mucho gol así que si ocupamos goles también los meto insisto es un jugador se convirtió en un jugador total es un futbolista maravilloso es el mejor jugador de la liga por mucho que no esté en las instancias que a lo mejor su fútbol pedirían exigirían estar y que por eso seguramente también se dé este movimiento todo pinta a que es un fichajazo obviamente es un jugadorazo a lo mejor alguno dirá que no pero seguramente será más para rascar clics para rascar interacciones que por otra cosa realmente la única duda entre comillas que me puede dejar más allá de que en el fútbol todo puede pasar ¿no? todo algún fichaje por más espectacular que parezca yo a Tobán pensé que le iba a ir bien en el fútbol mexicano y vimos lo que sucedió al final creo que esta demanda le tiene a Tigres puede ser que fiche es el jugador ideal y por lesión porque no se adaptó que por la ciudad que por el contexto de la afición que bajón de juego que mil cosas y no funcione pero dentro de lo netamente futbolístico quizá el tema de que no va a ser el jugador importantísimo para Tigres como lo era para Santos al menos no en el contexto de denle el balón a él y ya veremos porque en Tigres va a haber otros jugadores que a lo mejor no han hecho un torneo como el de Bruneta pero que tienen una calidad también para ese tipo de circunstancias y a veces eso pesa un poquito contrario a en el FIFA en el FM que fichas a los jugadores chidos y normalmente van a funcionar pues acá a veces necesitas estar más en contacto con el balón necesitas estar más en cierta zona lo que se decía por ejemplo en su momento sin compararlos con nadie pero de Messi y Dybala de que como que les costaba a lo mejor jugar un poquito juntos por mucho que son dos jugadoras podría llegar a pasar acá pero de ahí en más creo que pues no hay mucho no hay mucho que ponerle un pero no hay mucho para donde hacerse a lo mejor la cifra va a ser alta seguramente no creo que baje de los 10 siendo sincero y hay otro temita que quiero mencionar es relacionado a Juan Bruneta no necesariamente hablando de él pero es el tema Córdoba Córdoba sale de la América porque muchos decían que Fidalgo jugaba en el lugar de él cuando Fidalgo para empezar nunca jugó de 10 o es extremadamente raro que Fidalgo haya jugado en la posición de 10 que era donde siempre se dijo Córdoba es donde mejor puede lucir o es donde a él más le gustaría jugar jugaba más de interior izquierda en ese 4-3-3 de Solari luego pasó al 4-2-3-1 hacer un doble pivote junto a Richard o junto a Jona ahora mismo nunca se estorbaron pero siempre se dijo eso por algún motivo ahora que en Tigres llega a un 10 total que sí lo puedes tirar un poquito a la izquierda sí pero creo que para aprovechar realmente a Juan Bruneta es darle el carril interior que se encargue de todos los carriles interiores más bien del carril interior por izquierda por así decirlo no abierto el carril central y el carril interior por derecha y a partir de ahí que cree sobre todo por izquierda es donde se suele tirar un poquitito más pero también puede aprovechar su golpeo y tirarse un poquito por derecha que lo ha hecho muchísimo entonces ahí Córdoba o va a ser suplente que lo dudo o va a bajar más a una posición que insisto en el América se dijo que no le convencía a jugar por las bandas también se dijo lo mismo que era donde lo ponía Solari hay un partido contra Chivas que Fidalgo y Córdoba destrozan totalmente a Chivas juntos en el campo y por eso menos entendía que dijeran que se solapaban el uno al otro y acá con Bruneta pues le puede pasar algo relativamente similar porque tampoco veo a Córdoba tirándose insisto a un doble pivote que lo puede hacer que puede cumplir pero que por comodidad y por cómo salió acá con nosotros no sería lo óptimo para él o al menos lo que siempre se ha dicho a lo mejor ya entendió otras cosas a lo mejor ya hizo otro clic como justamente Juan Bruneta y pudiera decir bueno si tú ahí y yo me vengo a tal lado porque Córdoba es otro jugador que pisa mucho carril central es un jugador con muy buena llegada que carga muy bien el área justamente desde esa posición con un muy buen golpeo sería la única duda el posible encaje con Córdoba yo creo que Bruneta viene para ser o más bien va a Tigres porque no soy de Tigres pero va a Tigres para ser titular no, no creo que vaya a ser banca obviamente va a estar la pelea ahí siempre viene bien tener dos jugadores en una posición siempre viene bien y es algo que busca Tigres y aparte son dos muy buenos jugadores pero quizás ese podría ser el único problemita o que encaje bien Bruneta o que encaje bien Córdoba cuando no esté uno estará el otro y bueno intentarán obviamente tenerlos a los dos con ritmo para que cuando sea necesario sea uno o sea otro resuelvan bueno sentí que suene como meme de insta de facebook actual pero esa palabra se usa mucho en el fútbol desde hace muchos años no me culpen el caso es que para cerrar simplemente me parece un ficharazo creo que van a terminar consiguiendo que encaje bien la duda que tengo es justamente esa creo que a fin de cuentas Tigres está haciendo algo muy de la América muy de ir a no solo de ir a Santos que también sino de fichar a un jugador ya comprobadísimo en Liga MX y eso da un puntito extra de confianza en que puede llegar a ser un gran fichaje vamos a ver cómo le va vamos a ver cómo funciona de momento para empezar espero no llegue al bicampeón porque yo soy de la América y yo quiero que la América sea campeón pero pues también se admite que es un grandísimo jugador un grandísimo fichaje y que habrá que estar pendiente de cómo le va en Tigres que estar en Tigres y que habrá